Hoy había que ganar, sabíamos que después de dos partidos sin conocer la victoria, hoy era importantísimo a todos los niveles esta victoria. Han sido dos partes totalmente distintas, la primera de ellas han sido superiores, nosotros no hemos estado al nivel, pero la segunda ha sido un giro muy grande. Yo creo que la segunda nos hemos adeñado el balón, presionamos más arriba, estábamos más cerca de la portería rival y yo creo que la segunda parte ha sido mucho mejor y este es el camino que tenemos que seguir. Hemos salido y ha sido increíble ver a Mestalla lleno, con el calor que hace, agradecerles todo el esfuerzo y lo que nos han animado hoy y este es el camino. Para nosotros es muy importante que Mestalla estéis ayudándonos porque no va a ser un año fácil, por lo tanto queremos que sigan con nosotros, nosotros vamos a verlo todo cada partido y necesitamos ese plus de Mestalla para conseguir estas victorias. Esta victoria va para ellos, más para Pichini que es una lesión de más duración, pero también para Carlos, son dos jugadores importantes para nosotros y por desgracia las lesiones existen en el fútbol, ahora a recuperarse bien, a ponerse bien sin prisa porque son lesiones complicadas y nosotros intentaremos luchar con todo lo que tenemos e intentar ganar y competir todos los partidos. Creo que son diez jugadores internacionales, lo estaba comentando antes, son bastantes y eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien, está claro que el ser internacional te obliga a no parar, a no descansar, pero es un orgullo para todos, ir con su país es lo más grande que pueda haber y todo eso es gracias al buen trabajo del club y es lo que hay que seguir haciendo, seguir haciendo las cosas bien en tu equipo para poder seguir contando para los seleccionadores. Gracias por ver el video.